No se detiene la prisa, no para un corazón, no se detiene la vida, no para el gol. Siendo lo más objetivo posible, ¿cómo ve la ubicación del Frente Amplio de cara al 2024? Bueno, yo realmente he vivido con mucha emoción el acto del viernes, esta alegría, este entusiasmo que hay. Y francamente creo que el Frente tiene todas las condiciones para volver, ha aprobado un programa, tiene muy buenos candidatos, tiene todas las condiciones que son fundamentales siempre. Que el pueblo Frente Amplista, que es el que define en definitiva, está con mucha convicción. Lo he visto en los comités de base que he recorrido en Canelones, lo he visto en los grupos que han trabajado sobre los diferentes temas. Hay mucho compromiso, hay muchas ganas, hay mucha voluntad de hacer una campaña, quedan 10 meses. Y por otro lado, hemos visto y vemos cada día lo que es este gobierno en todos los planos. Entonces creo que están dadas todas las condiciones subjetivas de ánimo, objetivas de evaluar un gobierno que hemos visto y conocido. Y al mismo tiempo la fuerza política muy de pie para hacer esta campaña. Bien, y brevemente, ¿piensa que la corrupción es un tema que la gente va a decidir, bueno, en función de ese tema, su elección electoral? ¿Pesa tanto la corrupción? Yo creo que más allá de las encuestas y de qué se piensa en las encuestas de los distintos temas, hay una cuestión que el pueblo uruguayo es muy sabio en eso. Llegado el momento valora las diferentes circunstancias, entre ellos los hechos de corrupción que hemos visto. Así que, más allá de que si se piensa o no, hay algo subyacente que hace que el pueblo uruguayo, a la hora de decidir, decida con estos elementos.